Sí, Jorge, Néstor, el hecho fue ya de por sí grave, porque llegaron dos delincuentes, en 30 segundos se llevaron el vehículo, le apuntaron con un arma, amenazaron a la mujer y casi atropellan, lo rozaron a este propietario de este vehículo cuando estaba ingresando a su domicilio luego de volver de una jornada laboral. Aquí los vecinos en barrio General Bustos, todos tienen alarma comunitaria, pero en realidad solo les sirve para dar aviso a otros vecinos de que acaban de robarles, esto les ocurrió anoche cuando regresaban a su domicilio, Elena, Estela, perdón, ¿y qué ocurrió? Concretamente vos te bajaste y tu marido ingresó también al domicilio para abrir desde adentro la cochera. Sí, buenas noches, sí, así fue, veníamos de trabajar, venía yo de trabajar, mi marido estaciona el auto, entonces yo me siento en la verja para, espera que él pase por atrás y bueno, abre el portón, en eso para un auto, un golf gris, bajan dos delincuentes, uno va hacia el auto, el otro se me arrima a mí y se agarra del bolsillo así como en el arma, entonces yo agarré, entré corriendo, estaba justo sentada sobre la verja y tenía la puerta abierta y bueno, entonces el otro se va al auto y bueno, ya escucho a mi marido que estaba ahí con el otro acá peleando y bueno, cuando sale lo toca mi marido del costado derecho, lo choca con el mismo auto nuestro. Así que se corrió tu marido, si no, también lo atropellaban. Exactamente, sí, sí, eran tres y bueno, así como de la nada cayeron. Acá en el barrio estamos sufriendo muchos problemas de estos, a cualquier hora, los vecinos pueden decir eso también. Pero, ¿hay arrebatos, hay personas caminando por los techos? Sí, 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 a cualquier hora, al mediodía, a las tres, dos y media, a la noche, antenoche, a la vuelta robaron una moto y una bicicleta, intentaron abrir a otro vecino. A veces ya no alcanza con las medidas de seguridad porque tienen alarma comunitaria, están las casas enrejadas, ponen llave, candados y les roban igual. Sí, así es, tal cual. Y entre los vecinos nos cuidamos porque también nos estamos vigilando cuando entra uno a estacionar el auto o así, nos estamos viendo. Porque acá todos trabajan, todos somos familias, trabajadores y bueno, lo que pedimos es más seguridad, ¿no? Sí vino la policía, estuvieron en contacto conmigo, con mi marido, vinieron distintos, no sé cómo, distintos cargos, sí. Sí, esta investigación, también robo, delito, el CAP, todo, pero bueno. ¿Cómo está tu marido de salud por este roce de este vehículo? Sí, bueno, él ahora está trabajando pero está dolorido, dolorido, la verdad que sí. ¿El auto no apareció? No, el auto no apareció, para nada. Bueno, un hecho más de inseguridad, en este caso inseguridad registrada porque quedó todo grabado en una imagen de la despensa que está en la esquina contraria aquí en Barrio General Bustos. Gracias. Gracias.